Un saludo muy especial. El queso es uno de los alimentos más producidos en el departamento del Caquetá. Su desarrollo mueve la economía y su sabor encanta a todo el país. Este producto ha logrado meterse en el corazón de propios y extraños que prueban su sabor. Cada vez que pruebo el queso en mi departamento me siento más orgullosa de ser caqueteña. Espectacular. Es excelente. La textura es muy suave, se siente como el saborcito cremoso del queso. Es muy agradable, la verdad. El queso caqueteño es muy rico. Es un producto que se hace aquí en nuestra tierra. Se puede variar en diferentes clases de cosas como postres, en yucados. El proceso de preparación se desarrolla conservando la mayoría de sus beneficios y nutrientes. Es un proceso 100% natural, libre de conservantes y adictivos. Aporta nutricionalmente vitaminas y micronutrientes esenciales para la vida. En plantas como esta, ubicadas en los municipios del departamento del Caquetá, se produce el queso que surte a restaurantes y supermercados en ciudades como Ibagué, Cali y Bogotá. Esta actividad beneficia en todo su proceso a miles de familias en Caquetá. El departamento del Caquetá produce 2.200.000 litros diarios, de los cuales la industria láctea está procesando 1.200.000 litros diarios de leche. Eso equivale a 16.000 millones de pesos, que es la plata que gira en la economía y que mueve todo lo que es productos agropecuarios, insumos, mercados. Ese es el dinero que es muy importante en la economía del departamento del Caquetá. El interior del país es el principal destino para este producto. En este momento el Caquetá es el responsable del 90% del abastecimiento de los quesos en los supermercados de gran superficie del país. Llegamos a ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Ibagué, específicamente, donde hacemos una presencia muy activa con nuestros productos. También permite la generación de empleos directos e indirectos. Llegué acá, acá armé mi familia, actualmente tengo una hija, económicamente pues estamos muy estables y esto nos ha ayudado mucho a poder llevar el día a día acá en Florencia. Esta actividad es una de las que genera los mayores beneficios para la economía del departamento. Desde el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13. Gracias.